Ya no me mires así, se hace difícil hablar Tú me enseñaste a reír, tú me enseñaste a volar Se acaba el tiempo y me voy, y aunque no quieras te irás Si se me parte la voz, me moriré si no estás Pude el amor conocer, y de tu mano soñar Pude en tus ojos saber, tú me enseñaste a cantar Ya no me mires así, siempre en mi mente estarás La vida no será igual